Buena, buena, buena queridos Gretonedos, bienvenidos al canal Jason Gamer de una vez más y hoy les traigo gente un mazo de leyenda 9 de salvaje esperando a los jueves a que salgan todas las cartas y podamos jugar con las nuevas cartas en estándar me estoy divirtiendo como han visto he subido dos videos en salvaje con mazo estándar en este caso es un mazo salvaje que encontré por ahí, leyenda 9 gente y van a ver cada partida que las gano a todas 100% win, ley gente partida que jugué, partida que gané, no le da tiempo a nadie a poder ganarle este mazo, es tremendo la última partida con Josh Mio es impresionante la cosa que hace, como nos favoreció y bueno, no lleva ninguna legendaria, lleva dos cartas épicas así que cualquiera de ustedes que tienen poco en el juego o empiezan a jugar no tienen muchas cartas pueden usar este mazo y aquellos que tienen poco tiempo para jugar y quieren subir rápido y ganar mucho, acá está gente, se los traje al canal como siempre les traigo lo mejor en este caso gente lleva Ayos Mio 2, Convicción 2 que son las únicas épicas que lleva Protectora, Redención como secreto, Salvador Valopante en este caso la puse 2 Vengar porque es muy útil gente el Vengar pero originariamente la lista lleva para que tengan en cuenta Llamado a las Armas yo esta carta no la tengo, no la voy a crear para hacer este mazo pero si ustedes la tienen, pruébenla, 4 de mana, reculta 3 esbiros de coste 2 o menos es muy buena carta, lógicamente, pero la verdad que este mazo gana sin esta carta también yo no la estoy usando y gané todas las partidas que jugué poniendo 2 Vengar después lleva las Espadas, Malabarista, Mano de Adal, Minibot, Molestrón, Señora Telaraña esto no sé que gente, si hay mucho grito de batalla en Salvaje ustedes que juegan, la cuestión que la usa, 2 mana 1 o 4 también puede ser útil porque al tener 4 de salud la podemos bufear con esto tranquilamente será por eso también que la lleva Chismosa, bueno, es excelente carta tenemos muchos secretos así que una vez que se activan no la para nadie esta carta Reclutamiento no la usé nunca en todos los partidos que jugué no la usé nunca gané antes pero es buenísima porque nos fíjense, nos revive un esbirro de 1 de maná que tiene escudo divino de 2 de maná el Malabarista escudo divino escudo divino o esta que tiene 4 de salud y de 3 de sal de maná la Chismosa así que esta carta es buenísima pero no la usé nunca y Bendición de Reyes obviamente es buenísima turno 4 para ser un esbirro grande así que bueno el Mulligan ¿cuál es? Protectora Honrada y la Espada de los Caídos también pueden dejarse el Minibot protegido porque también es un buen turno 2 para poder buffear si viene de la mano de Adal o si viene de la Bendición de Reyes y nada más así que mazo rápido fácil de jugar barato no sé gente que más quieran yo creo que sea canal ative la campanita y obviamente nos vemos el día jueves con todos los nuevos mazos les voy a traer en estos días también voy a hacer un video con todas las cartas nuevas del Minikit bueno vamos a probar este mazo a ver cómo va gente bastante agro con cartas baratas para que cualquiera lo pueda armar los gritos de batalla cuestan 2 más esto tendrá gritos de batalla no sé ni qué juega esto lo sacamos esto lo sacamos me voy a quedar la araña increíble que la araña se juegue gente acá revivimos uno de uno de dos y de tres podría sacar o la espada o esta vamos a ver si lo complicamos el amigo este mazo llegó a 6 de leyenda si no me equivoco gente así que cuidado aquello que no tengan muchas cartas pueden utilizarlo miren esto es una araña 3-6 que le cuestan más los gritos de batalla si ese mazo es grito de batalla lo arruinamos gente oh murloc grito de batalla no tiene que ser murlito querido voy con esto vengar y redención bueno la araña cuando se muera va a volver a vivir bueno no tiene grito de batalla si pensaba jugar un grito de batalla no puedo que me cubre bueno acá que podemos hacer vamos con este caballito galopante no hay que poner un esbirro gente para el vengar hay que poner un esbirro si uno de los dos se muere sale un vengar estas de dos y estas de dos estamos viendo para esto bueno no tiene parece nada grito de batalla pero un malabarista 6-4 espectacular la tierra misma es mi aliada pelearé con honor bueno el escudo divino me lo dejo y esto también aunque tengo muchos de uno de manada no voy a dejar esos dos turnos porque esto no se muere y le podemos poner mano a la gal otra vez esta señora el señor telaraña gadgetzan que bueno gadgetzan recordando miren acá miranda ahí espectacular tiramos esto gente miren acá a ver quiero que disparen buenísimo grito de batalla lo complicamos la está mirando lo complica cuando la miran es porque los complica yo no sé yo no sé yo no sé ni lo que juega el rival gente otros llaman murloc con la duda traíamos todo sacar un zapato de acá a ver que sacamos una cebolla bueno acá que podemos hacer muchas cosas meto tiene moneda así que esto me lo gasta vamos a ir así arrepiéntete arrepiéntete que onda este mazo gente parece que anda bien no esto es un yaman control estamos complicados con control seguro arrepiéntete bueno revivimos porquerías no a ver vamos a hacer así así y así porque tres cartas no creo que juegue ahora tendríamos que bufear la mesa gente que este mazo no tiene para bufear si es un yaman control tampoco si es un control mira que mal loco todo va a estar bien todo va a estar bien y que nos va a revivir esto uno de uno uno de dos me falta el uno de tres uy que bueno y hoy ahí como nos salvó ¿cuánto le pasa? esto es increíble gente armense el mazo uy esta araña mamadera esta la voy a dejar turno 2 pues tengo secreto turno 3 esto me gusta uy reclutamiento un momento acá uy se acuerda montaña roca negra una de las mejores expansiones para mi espectacular espectacular martillo voraz ahí esta todo prendido adios martillo sacerdote sacerdote misión vengar bueno no se va a activar sacerdote misión vamos a hacer las armas mejores gente ahí esta ahí esta espectacular espectacular salvador y vengar esta bueno este porque revive fíjense reclutamiento revive el amigo espectacular ojo al piojo y vamos con todo gente si no tengo que andar esperando silencio todo bien ahí que me contó si turno 5 o 11 de vida igual si mata esa mesa reclutamiento tenemos salen 3 birros de nuevo ay que lástima se murió perfecto 3 al hilo y duraron miren lo que dura la partida quieren subir rápido en leyenda acá lo tienen oh llamar murloc turno 1 turno 2 turno 2 turno 2 bueno esto gente tanto grito de batalla se usa en el salvaje que han puesto esta carta por su salud la luz se desvanece pero nosotros peleamos esterto parece que grito de batalla no usa nadie arrepiéntete arrepiéntete llamar en control oh la sombra de nax que bárbaro gente increíble esto se activarán pone esta manzana en tu cabeza pone esta manzana en tu cabeza arrepiéntete arrepiéntete bueno por lo menos le sacamos uno de salud esa sombra va a crecer hasta el infinito o va a traviar ahora travia travia uuuy que son estos más que increíble que increíble que increíble esto lo activarán esto lo activarán ma que se yo que juegan gente es el problema de no saber lo que juegan si activamos o no activamos todo estertor juega todo estertor juega no? es un mazo estertor no? es un mazo estertor acá puedo meter dos secretos o una de estas vamos a ver donde pega esto pego ahí por la justicia no? cambio no? tengo bueno redención? escudo divino toda la carita de ella gente 3, 4, 5, 6 que tengo vamos a ver que sale acá bueno a todo nada gente casi tenemos el arbolito armado lo que tradé va a volver a vivir no ah menos mal que tenemos a Josh ya me olvidaba encima se activan 6, 5 bueno gracias bueno otro partido ganado fácil ni 5 minutos dura gente la partida ni 5 minutos dura la partida increíble impresionante gente impresionante pero que es este mazo por favor una locura bueno vamos a ver no queremos secreto queremos el arma turno 1 bien Gadgetzan gente se acuerdan de Gadgetzan que bueno este mazo es tremendo gente si quieren subir rápido si quieren jugar bueno ese es otro agro subir el paladín de rango rápido la luz se desvanece pero nosotros peleamos acá está el mazo gente eh amigo la metralleta al comienzo de tu turno estamos dando a todos los esbirros de tu mano uh eso no no puedes seguir viviendo que no lo puedo matar si puedo hacer esto a todos los esbirros gente no eso no puede vivir déjame pensar eso no puede vivir por la justicia caballito dime tú vamos a pescar algo siempre cebolla loco ya sacaste eso a ver a ver vamos con esto esto lo va a tradear ¿no? redención bien me gusta con el jugo divino esto no parecer seguro ¿puedo tirar esto? no vamos madoma vamos a un esguero aleatorio de tu mano ah que trabé yo voy a la carita de ella gente próximo turno hacemos la espada y la chismosa uy es un cazador misión bestias interesante salvador redención ay dios mío la chismosa es tremenda se activan los secretos si no la matas vamos a la cara ya perdió buenísimo bueno gente parece que anda bien los secretos que no lleva originalmente el mazo el vengar porque la épica no la usamos turno 4 miren lo que es esto bueno uy me lo dio a mi impresionante bueno gente esto esto hay que usarlo aprovechen aprovechen que acá en el canal tienen los mejores los secretos los que debemos robar siempre con la espada bueno en este caso no pero a este hay que matarlo rápido como a todos si no se nos va por algo este mazo es 6 de leyenda no uy misión despertada de los creadores que lindas cosas que se ven este caco la por la justicia tenemos que meter un edirro bueno acá tenemos uno por la justicia bengal redención salvador nos alimentaremos de ti ah combo bueno se va a morir el amigo tengo eso no me gustó ojalá que se muera este ojalá que se muera el robot y no se me activa el secreto por fin uff archivado contemplen ah mirá lo que me da salud no lo llevo a matar miren lo que se va a dar malísimo la mano no lo que se va a dar no lo mata gente increíble en serio voy a ganar esta partida también en serio en serio este mazo le gana todo impresionante impresionante los esbirros se murió gente esto es una locura esto es una locura gente descubrimos la pólvora segura este será un impar ¿no? ¿será? para la par para la impar ¿qué será? para la agro como nosotros impresionante gente camijo grande 1283 de leyenda el maestro siempre jugando salvaje ¿cuántos están jugando salvaje? el otro día había bastante jugando ahora hay uno solo dos camelto tres alberto vivano ah un par de tratados arrepiéntete lo vamos a tradear para que no lo bufee arrepiéntete un goro me estoy olvidando de un goro ¿cómo olvidarme de un goro? seguimos tradeando para que no bufee para que no bufee un goro que buena que acaba también ¿hay nadie ahí adentro? vamos a romper los huevos gente que buen que buen que buen un goro oh quiere bufeear y no puede le traviamos todo vengar vengar eso es lo que quería vengar seguimos ganando no perdí un partido desde que empecé a jugar esto 100% winrate esto es una locura aquí pégame otro ahí en el campo por favor gracias uy 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 yo me imaginaba algo de eso gente no se puede ganar la suerte que tengo impresionante gente este mazo es una locura encima entra el caballo y le pega con el goso no este mazo es una locura es una verdadera locura atrápalo hey atrápalo y eso lo tradeo puede hacer algo con eso que va a ser nada va a ser que locura este mazo por el amor de yos oh piromántico ahora si no 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 yos mío siempre presente que carta molesta gente que carta molesta y se mata todo lo de él espectacular gente es una risa este mazo esto es una risa como no nos vamos a divertir en salvaje como no nos vamos a divertir en salvaje no pará de ganar este mazo que y que